Visitamos ahora la Alisa, estamos en la zona de la recepción y vamos a pasar a ver el resto de las habitaciones enseguida Este embargo está bastante nuevo, recién abierto y bueno, veis que las modas también mandan y ahora se estila otro tipo de decoración, mucho más sobria muy elegante, pero a la vez muy funcional, algo minimalista ya no se llevan esas lámparas chillonas y decoración que al final acaba agotando la vista